Deja que te juzguen, deja que te subestimen, deja que hablen mal de ti, deja que cuenten chistes de ti. Son sus opciones, no son tu problema. Sea amable, comprometete a amarte y a liberar tu autenticidad, sin importar lo que digan o lo que hagan. No te atrevas a dudar de tu valor, de tu belleza, de tu verdad. Solo sigue brillando y persigue tu propia estrella. Y no permitas que las mentes pequeñas destruyan tus grandes planes, tus grandes sueños. Normalmente esas mentes suelen decirte, tus sueños no valen nada, tus sueños son demasiado altos. Pero es porque ellos no pudieron lograrlo y siempre tratarán de destruir tus sueños. Recuerda que las mentes pequeñas siempre querrán destruirte tus grandes planes y tus grandes sueños. Así que brilla y sé tú, siempre tú, y tú, y tú, y tú. En pocas palabras, o decides ser la copia barata de otro, o decides ser tú mismo.